Presentamos, MANA, una característica clave de IOTA 2.0. El MANA es un recurso que se genera constantemente al mantener fichas IOTA. Cuanto más tiempo mantengas el token base, más MANA generará, hasta que se alcanza un cierto umbral proporcional a tus tenencias. El MANA se consume cada vez que transfieres fondos, mentas, NFTs o tokens personalizados. La cantidad de MANA consumido depende de la congestión actual de la red. También puedes obtener MANA validando bloques o delegando tu poder de voto. Y puedes vender MANA a otros o comprárselo. Así pues, el MANA desempeña un papel vital en la economía IOTA, garantizando la utilidad de la red, el acceso justo y la colaboración de todos los participantes.